El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles o pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Sigue la situación de riesgo en Zamora, compas. Y la verdad, esto cada vez se pone peor. Pero ni el gobierno, ni la llamada seguridad pública o los militares han podido hacer algo. Ni siquiera, compas, ni siquiera el pueblo de Zamora, porque parece, o una, o la mayoría está coludido con el crimen organizado, dos, hay un miedo, o hasta tres, una enorme apatía. Y es que primero matrimonio sufrió atentado a balazos en la Generalísimo Morelos. El hombre está muerto. Se trata de un hombre de 46 años que ya carecía de signos vitales cuando llegaron socorristas, mientras que su esposa de 51 fue trasladada a un hospital. Un hombre perdió la vida de forma inmediata mientras que su esposa resultó lesionada luego de que ambos fueron atacados a balazos cuando viajaban a bordo de su camioneta. El responsable se dio a la fuga a bordo de una motocicleta a pesar de la intensa movilización policíaca que el llamado crimen generó. En relación al hecho, se informó que durante los últimos minutos, esto fue el miércoles, compas, personal del C5 fue alertado en una primera instancia sobre un supuesto enfrentamiento en la avenida Juárez con la calle Toma de Tixla, en esa colonia antes mencionada. Elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán se movilizaron al lugar donde confirmaron que se trató de un ataque directo contra el matrimonio. Hallando sobre la banqueta y junto a un puesto de tacos una camioneta tipo van color blanco con placas del estado de Michoacán con diversos impactos de bala. Al revisar la unidad se percataron de que se encontraba la pareja lesionada, los cuales informaron los de rescate y salvamento que el señor de 46 años ya no tenía signos vitales, mientras que su esposa de 51 fue trasladada a un hospital. La zona fue resguardada por los llamados uniformados, mientras que el personal de la Fiscalía del Estado se encargó de procesar la escena del crimen, embalando al menos ocho casquillos percutidos 45 milímetros. Una vez concluidas las actuaciones de ley, el cuerpo fue llevado a la morgue local para los estudios respectivos, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Vaya que lamentable es esto. Y esto ya es al parecer el día jueves, donde mataron a un hombre apodado el Sheriff de 38 años en la tenencia de Ario de Rayón. Según la información de La Voz de Michoacán, la tarde noche del jueves, delincuentes armados privaron de la vida de al menos cuatro balazos a un hombre en la vía pública de la tenencia Ario de Rayón. La agresión fue reportada cerca de las 7 de la noche, en la esquina formada por las calles Guadalupe, Victoria y Francisco Sarabia. Al sitio acudieron, en una primera instancia, elementos de la Municipal y Policía de Michoacán. A su arribo encontraron a esta persona ya sin vida tirado sobre la banqueta. Dieron aviso a la Fiscalía para que hiciera las correspondientes diligencias. Trascendió que fue identificado como el sheriff de 38 años y vecino de la colonia Francisco Sarabia de esa tenencia. Una vez concluida la recolección de evidencias y de testimonios, agentes y peritos de la USPEC subieron el cuerpo a una ambulancia de uso forense y lo trasladaron a la morgue siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Pues esta es la triste realidad de Zamora, compas, y la verdad esto no se puede normalizar. La gente ya no quiere organizarse o prefiere, no sé en qué cabeza les cabe tener que soportar estas situaciones. Y no es solo entre criminales, es también contra el pueblo. Se los voy a explicar. Una parte de la información, o vamos a decirlo, de todo lo que hemos difundido, hay ajustes de cuentas. Eso es una parte. Pero parece que la mayor parte es gente que no tiene nada que ver con ningún grupo delincuencial y que podrían haber sido extorsionados por gente de los carteles unidos o de cartel Jalisco. A ver, entendamos esta situación. También están Templarios, si es que están con carteles unidos o los Viagras. En este caso ya se sabe que son tres grupos que se encuentran en Zamora. Ahora, todo está relacionado al parecer con el negocio de los arándanos, de los berries, de todo tipo de frutos rojos. Eso ya no podemos quitarlo del dedo del renglón, porque ya fue bastante sospechoso la vez que yo les mencioné sobre la premiación que le dieron al secretario de Inseguridad Pública y resulta que fueron productores del estado de Jalisco. Por ahí puede venir la primera línea de investigación, que eso no lo ha querido tocar las autoridades, porque parece que hay colusión. A lo mejor el próximo desgobierno probablemente lo toque, dependiendo de cómo negocien. Ojalá y nunca negociaran con el próximo desgobierno, para que puedan hacer su trabajo y puedan atrapar a los responsables que estén reclutando tanto a los Viagras como a cartel Jalisco. Parece ser que nada más se inclina por cartel Jalisco. Esto ya cada vez se está abriendo más la brecha. La segunda es por un historial que lleva Zamora durante un buen rato, donde mucha gente, al ser perjudicada por los programas de Carlos Salinas de Gortari, en el sentido de que el programa Solidaridad, y esto estamos hablando de los años noventas, afectó al campo con la entrada del Tratado de Libre Comercio. La mayoría de la gente de Zamora se dedicaba a esta situación, al plantío de maíz, de trigo, también creo que por ahí de algunos frutos rojos, por ahí dicen que el aguacate también, y pues era próspero hasta que pasó esta situación y obligó a la gente a desplazarse de la ciudad de Zamora. Esto en una investigación que realizó Animal Político y Plumas Atómicas. Bueno, fue Plumas Atómicas, junto con otros periodistas habían investigado cuál fue también parte del origen del crimen organizado o de la violencia en Michoacán, incluye la ciudad de Zamora. Por eso mucha gente de Zamora emigró a la Ciudad de México y parte del Estado de México. Hay muchos familiares que vienen desde allá, no son del crimen organizado, obviamente parece, porque ellos llegaron antes de que se desatara la violencia con la familia michoacana y los caballeros templarios. Después hubo un segundo éxodo, cuando se dio lo de los caballeros templarios y la familia michoacana. Y luego el tercero es esto, cuando entran los viagras y, por supuesto, poco tiempo después, cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces esta es la situación que vive Zamora. Si no son conscientes de su situación, les va a pasar lo mismo que en Cualcomán y en Aguililla. Al rato no la van a poder ni contar, porque lo van a sufrir, lamentablemente, al permitir que estos criminales sigan avanzando. Les dejo nada más esta parte de la reflexión, lo estaré dando a conocer probablemente en una transmisión. Saludos conmigo.